Vivencias Cosas que en algún momento a todos nos pasan Situaciones que nos dan para pensar y reflexionar Vivencias Continuamos en Vivencias hablando con el doctor Ismael Terzano Profesor adjunto de dermatología Y ahora fuera de micrófonos Hablando de los ácidos que son pertinentes para hacer la efoliación de la piel tan necesaria El doctor nos decía algo muy interesante En pacientes que han sufrido cáncer de piel Lo importante que es la efoliación Y me gustaría que lo compartiera el aire porque es muy interesante lo que acaba de decir Es decir, la efoliación o sea la realización de peeling Peeling es pelar Es decir, tratamiento que uno hace en consultorio A un paciente cuando viene con un fotodaño de piel Que es muy importante Uno le aconseja un tratamiento domiciliario Que ya lo hablamos con aplicaciones de humectantes, hidratantes Rejuvenecedores Y un tratamiento consultorio por ejemplo Que se le puede hacer Que es la aplicación de diferentes sustancias Que son ácidos en general Que aplicadas y trabajadas sobre la piel Lo que hacen es renovar la capa superficial de piel La epidermis Estimular a una mejor calidad de fibra colágena de la capa media Pero fundamentalmente en la epidermis Cuando uno renueva esa capa Y obtiene células más jóvenes a través de una serie de peeling Que hay que hacer todos los años Hay que tener un tratamiento de dos peeling y tres peeling Son tratamientos a largo plazo por ejemplo Es decir, la incidencia de tumores malignos en la zona fotodañada es menor Personas que han sido operadas varias veces de tumores cutáneos En cara por ejemplo Porque tienen esa tendencia de hacer tumores cutáneos Personas que uno realiza peeling Y la incidencia de tumores cutáneos que vuelvan Es mínima Prácticamente Si uno trata correctamente con una serie de peeling anuales Ese paciente Prácticamente no va a tener más lesiones tumorales Porque uno renovó la capa superficial ¿Dónde asienta el tumor? En la piel alterada La piel alterada por el fotodaño La piel alterada por los años Por la cronología Claro, y aleforiar lo que sucede Que es la piel muerta Exacto Y va a estimular la capa basal de la capa superficial de piel Para que salgan células más jóvenes Claro Más sanas Es importantísimo Y bueno Y para que no quede todo esto De que tomar sol Como dijimos a lo largo del programa Tiene Hay que prevenirlo ¿Cuáles son los beneficios De tomar Con precaución Sol Diariamente? Porque vamos a también A darle un crédito al pobre sol Y lo que dijimos al inicio del programa Es un gran antidepresivo La sensación de bienestar Que da cuando uno toma sol Realmente Es fenomenal Fija la vitamina D En la piel Es cierto que reduce Las infecciones respiratorias Pero una persona que tome sol Va a estar más sana Que una persona que no tome sol De todo punto de vista Respiratorio También importante Que decíamos Fuera de micrófonos Que disminuye el raquitismo Por supuesto El tema de la tuberculosis En la piel El estado anímico Bueno ya lo habíamos Lo habíamos dicho Y además de protegernos del sol ¿Cuánto líquido mínimo Necesitamos ingerir Cuando llega este calor intenso? No solo para la piel Sino para el organismo Nosotros pensamos Que una sudoración Que moje la ropa Es medio litro de agua Que se pierde En verano Estamos con una camisa Y un pantalón Y sentimos la camisa húmeda Y el pantalón un poco húmedo Eso es medio litro Que hay que reponer Entonces depende De la sudoración Y la actividad Que tenga el individuo Una persona Que tenga una actividad mínima Y lo menos que debe tomar Lo menos que debe tomar Es un litro y medio De agua por día Pero uno toma agua En los alimentos también ¿No? Sí, sí, sí Es decir No solamente el agua Que uno consume Pero depende mucho De la actividad física Que realice Y la última pregunta Que hablamos de los lunares Y hablamos de las manchas Las pecas ¿Tienen que tener El mismo control Que los lunares Que son muy frecuentes también? No, las pecas Que desde el punto de vista De dermatología Le decimos El nombre técnico Es félides Que son las pequeñas manchitas Que son hereditarias Que se ven más En pelirrojos O la mezcla de raza Con pelirrojos Por ejemplo Porque algunas morochas Tienen una mezcla O morochos Que tienen mezcla de razas Con pelirrojo Y entonces aparecen Las pecas Y las pecas Es decir Cuando va un paciente A sacarse las pecas Uno le puede foliar Uno realiza una foliación Puede hacer un peeling Y le saca las pecas Pero la pigmentación de la peca Viene del folículo piloso De la profundidad Que va a volver a aparecer Por lo tanto La peca va a aparecer Siempre Bueno, pero no es maligna No, no, no Para nada Entonces es importante No, no, para nada Pero una persona Que es pecosa Tiene que tener más cuidado A la sobreexposición solar Porque estamos hablando De una persona De fin, clara Seguro Porque el tema No es exposición solar El tema es Sobreexposición solar Bueno, entonces A toda la audiencia Que no se sobreexponga Que tome con precaución Exacto Y que las pautas Se inician a la niñez Y eso es fundamental Sí Y creo que en todos Los órdenes de la vida Exacto Si apostamos a la niñez Vamos a lograr adultos Bien formados Mucho mejores Estamos de acuerdo En dermatología Y en todos los órdenes Sí Doctor Terzano Ha sido un inmenso placer Que nos haya acompañado Que nos haya Haya compartido Todo este conocimiento Que quizás Este Muchos de nosotros No teníamos Las cosas tan claras Y creo que después De esta charla Nos vamos con otra satisfacción De hacer bien las cosas ¿No? Bueno, muchas gracias Andrea Por la invitación Realmente ha sido un placer Para mí estar acá Y poder Comunicarme con tu público Bueno Muchísimas gracias Un honor realmente Buenas tardes Se nos han ido Los minutos Muchas gracias A la audiencia A nuestro compañero Luis Castro Por su trabajo En controles Y al doctor Ismael Terzano Por haber compartido Sus conocimientos Con todos nosotros Nos encontramos El próximo martes A las 18 horas En otra edición De vivencias Muchas gracias Y que tengan Una excelente jornada Que donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mis sueños El próximo martes El próximo martes El próximo martes